Hola amigos de Panorama, en este episodio vamos a hablar de algo crucial para sustentar las economías de Centroamérica, las remesas. En un momento de incertidumbre como este, las remesas siguen de récord en récord. ¿Pero por qué? Lo analizamos. A pesar de la pandemia mundial, las remesas registraron un fuerte crecimiento en todo el mundo en 2021, especialmente en América Latina y el Caribe. Según datos de los bancos centrales de cada país de la región, Centroamérica recibió en 2021 más de 32.000 millones de dólares en remesas. Eso es entre un 20 y un 30% de aumento dependiendo del país. Y casi la mitad fueron hacia Guatemala. Ahí está nuestra corresponsal, Eugenia Sagastume. Eugenia habló con una familia cuya economía se basa en las remesas. Hola Alex, así es. El caso de la familia Oliva se vuelve cada vez más común en Guatemala. Ellos reciben remesas de cuatro de sus hijos que están en Estados Unidos se fueron de forma irregular y con ese dinero logran pagar los gastos básicos de la casa y sus medicinas. Estuvimos con ellos en su casa y esto fue lo que nos dijeron. Nuestras situaciones han cambiado un poco y ya no ya no hemos sufrido tanto con la cosa del gasto de la casa, de pagar agua, luz, la cosa de la comida, todo pues no nos ha costado tanto ya. Sí, sí, aunque poquito le manden a uno pero se ayuda a uno bastante. Pior ahí de la situación que estamos en todo va, el gasto va, subido va, ya no le alcanza el dinero a uno va, pero siempre Dios lo está bendiciendo a uno va y a ellos que tienen trabajo allá, ¿verdad? Una hija de Rosa y Manuel manda remesas de forma semanal pues sus dos hijos están acá en Guatemala bajo el cuidado de los abuelos. Ella tiene que mandar, quiero o no, porque ella se manda el gasto completo, cada semana manda para los niños de ella, 100 dólares manda ella para el semanal, de ahí ya, si a ella le dicen quiero en el colegio o algo, es extra, va. Ante la oportunidad de obtener más dinero, otros hijos de esta pareja de guatemaltecos también han intentado migrar hacia Estados Unidos. Sí, han intentado querer emigrar para allá pero a veces no se ha podido, va, por todos los peligros que hay en el camino, va, que cómo arriesgan la vida y todo eso. El sueño americano, va, que es tan codiciado, va, por la gente que todos quisiéramos estar allá. Imaginen que el hijo mayor tiene 22 años de haber migrado y la más reciente, 14 años de haberse ido a Estados Unidos sin la esperanza de volver porque permanecen indocumentados. Aunque pobremente, pero yo quisiera que estén conmigo, va, pero lamentablemente no se puede, porque ya seamos todos aquí y no hay trabajo. En Guatemala, las remesas representan un 10% del PIB, incluso superando a las exportaciones. Cada mes se rompe el récord anterior, pero en mayo pasado, escuchen esto, se recibieron 1.592.5 millones de dólares en concepto de remesas familiares. Eso es un 28% más que en mayo de 2021. Esta tendencia ha seguido en toda Centroamérica durante la primera mitad del 2022, registrando récords mensuales. Pero la pregunta es, ¿cómo es que siguen creciendo a pesar del contexto económico? Para responder esta cuestión, fui hasta el estado de Virginia. Ahí vive el exdirector del Banco Mundial, Marcelo Gugiale. Y esas remesas han probado, a través de muchas crisis, ser extremadamente estables. Si hay un stablecoin, es la gente. ¿Por qué? Porque los centroamericanos que viven aquí, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, que trabajan sobre todo en el sector de construcción, ellos siguen enviando su misma cantidad de dólares a sus familias en sus países, en sus comunidades. Aunque aquí tengan que ajustarse el cinturón. En un centro de envío de remesas cercano a Washington, hablamos con la salvadoreña Silvia Zabala. Bueno, a veces, de repente, puede ser dos veces al mes o una vez al mes. Bueno, tengo a mi papá allá, yo envío dinero mensual para él. Y a familiares, de repente, también. Precisamente, El Salvador es uno de los países del mundo con una mayor dependencia de las remesas enviadas desde Estados Unidos. De acuerdo al último informe del Banco Mundial, estos ingresos representan el 26,2% del PIB de ese país. Hola, Claudia. ¿Por qué son tan importantes las remesas en El Salvador? Hola, Alex. Pues te cuento que en El Salvador las remesas son sumamente importantes, pues nuestra economía depende en gran medida de ellas. Aquí, miles de salvadoreños tienen familiares en Estados Unidos u otras regiones del mundo de quienes reciben dinero cada mes. En lo que va de este año, el 93.9% del total de las remesas fueron enviadas desde Estados Unidos, pero hay otros países como Canadá, España, Italia y Reino Unido, que también están en la lista de países que más envían dinero a El Salvador. Solo en mayo de este año, las remesas familiares enviadas al país sumaron 701 millones de dólares y en lo que va de este año ya suman más de 3.000 millones de dólares. Esto representa un crecimiento del 3.9% más que en el mismo periodo del año anterior, o sea que se han recibido unos 117 millones más. La importancia de las remesas a nivel mundial es tal que cada 16 de junio se celebra el Día Mundial de las Remesas Familiares, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta celebración conmemora la contribución de los migrantes que, con su esfuerzo y su trabajo, son capaces de enviar dinero a sus familiares en sus países de origen. Así despedimos Panorama. No sin antes recordaros que si os gustó el vídeo le pueden dar like y pinchar el botón aquí para suscribiros a nuestro canal de YouTube de La Voz de América, donde podrán encontrar la lista de reproducción con más panoramas que te interesen. Suscríbete a nuestras redes sociales, activa las notificaciones y déjanos saber aquí en los comentarios qué temas tienes en tu panorama para que los exploremos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!